Jesucristo vuelve pronto, hoy su iglesia volverá y el que no es ya percibido, confundido quedará, todo aquí perecerá, nada podremos llevar si vivimos para Cristo, vida eterna nos dará si vivimos para Cristo, vida eterna nos dará en la nube él vendrá, porque así lo prometió cuando Cristo apareciera, este mundo temblará todo aquí perecerá, nada podremos llevar si vivimos para Cristo, vida eterna nos dará si vivimos para Cristo, vida eterna nos dará